Ok mi amor, te tengo el día de hoy un nuevo acertijo, mira, por 50 mil pesos Vamos a ver si me lo logras adivinar Vamos a poner ese cerebro a pensar Vamos a ver, vamos a ver con qué vas a salir Ok, quiero que... No vas a partir ni un huevo, ninguno Ok Quiero que prestes atención y yo también quiero que ustedes presten atención Vamos a ver, ¿vale? Para que lo resuelvan allá en su casa, a ver si puede Ok, ¿listo? Entonces, escucha Dame, dame, dame La deja Ok, escucha Si tuviera cuatro huevos y un ladrón me lleva tres y el gallo de mi casa pone cinco, ¿cuántos huevos tengo? Ya Si tuviera cuatro huevos Si tuviera cuatro huevos Y un ladrón me lleva tres y el gallo de mi casa pone cinco, ¿cuántos huevos tengo? Si tuvieras cuatro, un ladrón se lleva tres, te queda uno Y el gallo de mi casa pone cinco, ¿qué harían seis? No No Escucha muy bien Ajá Yo tuviera cuatro El ladrón te lleva tres, no, serían siete huevos Y el gallo pone cinco, tenemos doce huevos No ¿Cómo que no? Ya Él cree, él cree que me va a punchar, no lo va a lograr Si tuvieras cuatro huevos, estos son los que tuvieras, ¿verdad? Ajá El ladrón te lleva tres Ajá Ahí hay siete huevos Ajá Ya va, ya va, ya va, ya va Ajá Ya va, espérate, espérate, espérate Ok Si tuviera cuatro huevos, es decir, no los tengo, ¿cierto? No sé Si los tuviera, no los tengo, pues sí los tengo Ok, tengo cuatro Un ladrón me lleva tres, es decir, el ladrón no me va a llevar tres huevos, ¿cierto? Sigo teniendo cuatro huevos Ajá ¿Verdad? Pues aquí me estás poniendo este poco de huevo para que yo me confunda Ajá Y el gallo me lleva cinco, me pone cinco, los gallos no ponen huevos Ajá ¿Cierto? Ajá Tengo cuatro huevos, nada más Tienes tres huevos Si tuviera cuatro huevos, el ladrón me lleva tres ¿Cómo te va a llevar tres? Por eso, el ladrón me lleva tres, pero los gallos no ponen huevos, la respuesta es tres ¡Ay, me pone agonio! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Casi! ¡Casi! ¡Por dos, no! ¡Cincuenta mil! Mi cerebro estaba a punto Estaba a punto ¡A puntico, amor! ¡A puntico! ¡Dámelo! ¡Dámelos! 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 ¡Dámelos!